¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Payasos sin vergüenza! ¡Los islas palestistas no quieren ser a nuestros amigos! ¿Será que la canción no la han comprendido? ¡Unidad internacional no se cabe para huertos! ¡Nos acabamos de fallar! ¡A la abuela de Humberto! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Disminuidos como ninguno! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Payasos sin vergüenza! ¡Sin sentido de ridículo! ¡Luchas más impresentables! ¡Unos putos subnormales! ¡Unos putos subnormales! ¡Demasiado lamentables! ¡Esto no es la apología! ¡Ni de drogas ni de bombas! ¡Esto solo es tú! ¡Y al que no le guste que se jodan! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Disminuidos como ninguno! ¡Somos zumos, zumos de letra! ¡Payasos sin vergüenza! ¡Vámonos, Punky! ¡Vámonos! 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 La 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 la